Para celebrar a los más pequeños, el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura ha preparado un conjunto de actividades que se transmitirán como parte de la serie Vitamina C, especial en tu día, y podrán disfrutarse el 30 de abril y el 1 de mayo. La jornada se transmitirá en alasiraíces.gov.mx y en la página contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Espacio Cultural de Acceso Libre, en la que se podrán encontrar talleres creativos, narraciones, conciertos y retos para compartir en familia sin tener que salir de casa. Antonio Rodríguez Frino, Coordinador Nacional de Desarrollo Infantil, señaló que por las condiciones extraordinarias a causa de la pandemia, decidieron ofrecer una programación especial. Estos materiales están diseñados para acompañar a niños, niñas, bebés y jóvenes, pensando en ellos como protagonistas y agentes activos de la vida cultural, con actividades en las que se involucren directamente. Entre los elencos están Marionetas de la Esquina, Mariana Mayol, y el estreno de la charla de Rubén Blades con adolescentes en una secundaria de Tepito. El viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar.